Buenos días jóvenes, nuevamente otro día más. Vamos entonces a empezar con la presentación de nuestra invitada especial, la licenciada Rosemary Tapia. Y por supuesto, antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción referente a nuestra invitada. La licenciada nace en Panamá, es panameña, se traslada a Chitré, trabaja con Raúl Tapia y compañía, desempeñó el cargo de gerente, representante de la compañía de la Cámara de Comercio de Azuero y la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas. Ella incursiona en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, que por supuesto también tiene una mención de honor del concurso Ricardo Miró en el año 2000. A partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, agotando casi todas las ediciones de sus novelas. Y ha sido también traducidas al inglés, como por ejemplo, Roberto por el buen camino, Mujeres en fuga, Los misterios del olvido, 20 años después, El arco iris sobre el pantano y El murmuro de la sombra, por mencionar algunos. Entonces queremos darle la bienvenida a la licenciada Rosemary Tapia. Con ustedes, la licenciada. Bienvenida. Gracias. Soy escritora panameña con una carrera literaria de 21 años, 25 novelas publicadas. El tema a desarrollar para ustedes es la Semana del idioma español. La mejor forma de celebrar el idioma español es la lectura. La tercera semana del mes de septiembre celebramos la Semana del Libro. Efectué muchos conversatorios con estudiantes que habían leído mis novelas, todas ellas recomendadas por el Ministerio de Educación como obras complementarias. Esa semana del libro yo la tuve que extender, adelantar y todavía hoy estamos celebrando el libro porque la Semana del Libro es todos los días. Todos esos conversatorios están en mis redes sociales y en mi canal de YouTube. Yo me suscribí a una plataforma que cuando yo tengo un conversatorio y uso mi Zoom salimos simultáneamente en siete redes sociales en vivo. Eso les encanta a los jóvenes porque el papá puede seguir el conversatorio desde cualquiera de las redes sociales. El hábito de la lectura. Cuando adquirimos el hábito de la lectura, adquirimos habilidades extraordinarias tales como la comprensión lectora, la reflexión, la concentración, el desarrollo del pensamiento crítico. La lectura nos enseña, si leemos literatura, a entender la vida. La lectura aumenta el vocabulario, mejora la redacción y la ortografía. Todas estas destrezas nos permiten expresar nuestro pensamiento de manera verbal y escrita de forma clara y coherente. La lectura es herramienta de capacitación que nos permite aprender durante toda la vida porque el aprendizaje debe ser una actividad permanente. En esta época de cambios vertiginosos, donde los conocimientos en cierta forma van perdiendo vigencia, la lectura es fundamental porque nos garantiza tener información actualizada. Esto nos desarrolla nuestras competencias en el campo laboral y académico. Debemos aprender siempre. Mientras respire, sigue aprendiendo. La lectura nos enseña a soñar, nos motiva a emprender nuevos retos, nos inspira a ser mejores personas. Nos acerca a nuestros amigos y familiares cuando conversamos sobre un buen libro. La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. La lectura favorece el desarrollo de virtudes morales, siempre y cuando escojamos, seleccionamos adecuadamente los libros a leer. La lectura propone modelos para admirar e imitar. Mientras los modelos vivientes pasan, los protagonistas de los libros permanecen. La lectura nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás y favorece la educación del carácter y de la sensibilidad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace disfrutar y también sufrir. Cuántas veces no hemos llorado con la lectura de una novela. Ese sentimiento nos hace empático con las personas que sufren y contribuyen a nuestra superación. Les contaré brevemente cómo se forma el hábito de la lectura. Escoja el libro que más le guste, el que más les guste, no un plomo como ustedes dicen, y asignen una hora todos los días. Vamos a suponer las 5 de la tarde y lean por mínimo 20 minutos. Si siguen, mucho mejor. 21 días. Yo les aseguro que el día 22 no podrán dormir si no leen, porque un hábito se forma en 21 días. Eso está aprobado por los psicólogos. Tengo novelas para todas las edades. Desde tercer nivel, hasta doceavos. Incluso para la universidad. Para los más pequeños, travesías mágicas. El mundo maravilloso de los niños. Niña bella. Una novela que los hace reflexionar. Para cuarto en adelante, Los Ángeles del Olvido. Trabajo infantil. El arco iris sobre el pantano. Un niño con Asperger. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Una novela que los conmueve. Les invito a visitar mi página web www.rosetapia.com. Encontrarán toda la información. Mis redes sociales y mi canal de YouTube. Y si gustan, se pueden suscribir, porque YouTube le avisa, le da una notificación cada vez que yo tengo un video en vivo, que son muchísimos. Mi novela más reciente la hice en el 2017, La burbuja invisible. La publicaron en el 21 porque yo trabajo adelantado. Esa es una manera de evitar el estrés. No es la burbuja de la pandemia, sino la burbuja económica, las burbujas familiares, emocionales y otro tipo de burbujas que vamos provocando a raíz de las malas decisiones. El niño, Jorge José, es un genio, pero está solo. Y hace una conexión con el abuelito, un prestigioso economista que se sienta en el suelo a jugar los videojuegos con su nieto, mientras le enseña conceptos de economía. Como deseaba fomentar la lectura del Quijote en esta semana del idioma, qué mejor que leer el Quijote. Los abuelitos son cervantinos y para que el niño no entendieran su conversación, usan términos quijotescos. Pero el niño es un genio. Comienza a leer el Quijote y hace una parodia de lo más divertida de Sancho Panza. La abuelita adoptiva que lo ve solo, ella es especialista en el siglo de oro, monta una escena de Don Quijote, la cueva de Montesinos, donde todos los compañeros van a participar y ella logra integrar a ese niño genio que está solito porque los demás compañeros se aburrían hasta de las conversaciones de él, lo logra integrar. El niño da una charla de quién es su héroe. El niño, cuando dice, ustedes han escogido a Einstein, ustedes han escogido a la madre Teresa, ustedes han escogido a esos héroes que todos admiramos. Mi héroe es mi abuelo. Y comienza a hablar de todas las virtudes del abuelo. Bueno, en fin, La Burbuja Invisible es una novela que los va a llenar de emoción porque hay de todo. Está el conflicto familiar, está con la madurez de un niño para comprender los problemas de sus padres. Está recomendada desde cuarto grado hasta la universidad. Y les aseguro que después de la lectura de esa novela, ustedes van a ir a la gran novela. Porque cuando yo oigo La Semana del Idioma, yo pienso en Miguel de Cervantes Alveda y su gran novela, Don Quijote de la Mancha. Yo quiero también abrir el compás a las preguntas de los niños porque quiero que esto sea un diálogo, que ellos sientan a su escritora cerca. Yo siempre trato a los estudiantes con mucho cariño, con mucho respeto. Y para mí todas las preguntas son importantes. Ellos se sienten parte de la actividad. Por eso quiero abrir el compás a esas preguntas de los jóvenes que yo con mucho cariño y mucho respeto les responderé. Adelante. Jóvenes, ya pueden entonces hacer sus preguntas respectivas. Así que pueden alzar entonces la mano y poder preguntar. José, tiene una pregunta. Jonathan, ok. Yo tengo la mayoría de los libros de ustedes. A mí me gustan mucho. Me encanta cómo escribe, me encanta usted en los personajes. Yo quiero saber cuánto tiempo le tomó escribir esos libros tan magníficos. Son los lectores que a mí me encantan, esos lectores que leen toda la obra. Depende del tema, pero también depende de la disponibilidad del tema. Hay escritores que trabajan y trabajan muy duro y solo pueden escribir los fines de semana. Yo cuando me retiré a los 49 años, yo dije, solo me voy a dedicar a la literatura. Yo tengo todo el tiempo disponible para leer, para escribir y para atender a mis bellos lectores. La novela depende del tema. La mayoría 10 meses. Te voy a decir por qué. Porque yo escribo todos los días, solo descanso el domingo. Ahora estoy descansando el sábado en la tarde porque en pandemia tenemos mucho más tiempo, no salimos, no se adelanto mucho en los días de la semana. Hubo una novela que por lo complicado del tema, me tomó año y medio. Yo iba con otra, sacaba otra, dejaba esa, porque tiene el hilo narrativo de contemporáneo y el del medievo, que es la raíz de la hoguera. Pero fue como hacer una maestría. Después de esa dificultad, ya yo no tuve dificultad. Y eso sí, cuando tú vas a emprender un proyecto, lo más importante es compromiso. No es que vas a escribir un día, dice que en enero escribí. Febrero son los carnavales. En marzo me voy para la playa. En abril, qué calor. En mayo, está lloviendo. Así no terminas nunca. Tienes que tener un compromiso con la obra que vas a realizar. Gracias. Y gracias por leer casi todas mis novelas. Espero que leas. No te pierdas La Burbuja Invisible. ¡Guau! Gracias, Jonathan. Ahora continuamos con la pregunta de Jesús Altuve. Bueno, para decirle, había como reconocido su nombre, pero no me acordaba de qué era. Y es la escritora de travesías mágicas. Un libro que a mí me encantó. Me lo hicieron leer en quinto grado. Y una pregunta que, ¿cuánto le tardó escribir ese libro? ¿Y en qué se inspiró en esa historia tan, para mí, maravillosa? Era el día del niño y yo le pregunté a mi sobrino más chiquito, más pequeño, Raulito. Tenía cinco años, iba a cumplirse. ¿Qué quieres que te regalen? Dice, un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Él se sentaba como un profesor y me decía, yo quiero, en la novela, cuando él nació, los abuelitos habían muerto. Decía, yo quiero, en la novela, conocer a mi abuelito Chavo, a mi abuelita Rosa. Yo, en ficción, viajamos en el tiempo, para que él visite a su abuelito con su amigo imaginario que él crea, en el momento en que su abuelito pierde a su mamá y necesitaba consuelo. Y ven a los dos niños hablando y como Raulito consuela a su abuelito y le dice, soy tu abuelo. Y el niño dice, tú eres un niño loco, eres de mi edad, ¿cómo vas a ser mi abuelo? Es divertida. Y muchos jóvenes, niños, son lectores gracias a Travesías Mágicas. Esa novela yo la escribí en nueve meses porque tenía a Raulito todos los días diciéndome, yo quiero este capítulo, yo quiero. Él dijo en un capítulo, él me decía, Memi, que él quería porque es el viaje de Raulito, su amigo imaginario, y Roselena, que él me decía, Memi. Él decía, yo quiero visitarte cuando tú tenías mi edad y estabas enfermita. Y yo tenía que crear la historia, es un reto grandísimo, pero esa es mi novela más divertida. Gracias y me alegro que te gustara. Gracias. Ahora continuamos con Angélica Sabera, tu pregunta. Buenos días, un gusto conocerla. La verdad, no he tenido la oportunidad de leer todos sus libros, leo bastante, pero quería saber qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de a esto me voy a dedicar para toda mi vida a partir de ahora. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo soy escritora, la gente siempre se inspira en un escritor, por mi profesor de español de tercer año. Me hizo amar la literatura. Yo leía desde los diez años y la literatura que leía mi papá, mi mamá no quería que yo a los diez años leyera los miserables, crimen y castigo. Decía, ay, matan una anciana con una hacha, no la puede leer. Y mi papá decía, si la entiende, la puede leer. Eso ha sido, desde que entré el primer día a trabajar con mi hermano, que yo tenía veintitrés años, yo le dije, yo voy a trabajarte por veinticinco dos años y me voy a retirar para dedicarme a la literatura. Yo vivía en Chitred y me voy a mudar. Según él, era la locura. Mi experticia es el mercadeo. Yo decía, todo lo que he aprendido en mercadeo lo voy a aplicar al mercadeo editorial y puedo decir con mucho orgullo que al tercer año ya yo vivía de los ingresos de la literatura y él me pagaba muy bien. Cuando vives de la literatura, cuando logras los ingresos mayores a tu mejor salario, ahí vives de la literatura. Y yo pude llamarlo para decirle, no es tan mal negocio, yo estoy viviendo de la literatura. Gano más de lo que tú me pagabas que él me pagaba muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú emprendes con entusiasmo, con pasión, con compromiso, una actividad, el éxito está garantizado. Gracias, Angélica. Seguimos ahora con la pregunta de la estudiante García. Primero que nada, buenos días. La verdad, nunca había escuchado ni de usted ni de ninguna de las novelas. No he tenido la oportunidad de leerlas, pero ahora me dio ese impulso a leerlas y tal vez a mirar a mis primitos más chiquitos a leer algunas de sus obras. Mi pregunta es, ¿qué fue la que lo llevó a usted a empezar a escribir novelas para niños más chiquitos en adelante? Porque aunque no lo crean, es más difícil escribir para los niños. Y ese era un reto para mí. Yo siempre he admirado la literatura infantil. Solo los grandes escriben para los niños más pequeños. Y si logramos que el niño desde segundo, tercer grado lea, ese niño cuando llega a secundaria va a tener comprensión lectora, va a haber desarrollado un pensamiento crítico y por lo tanto es imposible una deserción escoral. Y también escribo para los jóvenes en riesgo que les da pereza leer. Yo les recomiendo Roberto por el buen camino. Esa novela tiene cien mil ejemplares editados. Y Niña Bella creo que tiene como setenta mil ejemplares editados. Entonces eso indica que los niños, los jóvenes están leyendo. Si logramos que los niños leen, van a tener comprensión lectora para todas las materias. Eso es lo importante. Se van a poder expresar su pensamiento, como se lo dije. No van a tener dificultad de concentración. Así es que yo quise y tengo un programa siembra de lectores. Se pueden agregar en Facebook. Es un círculo virtual con cuatro mil quinientos miembros y tenemos trescientos setenta y ocho. Bueno, tengo porque yo soy la que lleva el peso. Sin embargo, tenemos capítulos de Aguadulce donde la poeta Aura Méndez de Canova hace actividades veladas culturales. En Chiriquí encuentro con escritores y en Azuero círculos de lectura de niños y jóvenes. Y Panamá, Panamá Oeste, Panamá Centro, todo lo que es Panamá y Colón lo atiendo yo. Y es un trabajo. Entren a mi canal de YouTube y se van a dar cuenta que tengo más de mil videos, de conferencias, de conversatorios. Y si pueden, se suscriben y le dan click a la campanita. Gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Isaac Mojica. Bueno, mi pregunta, tengo dos preguntas. Y es acerca del libro sobre caminos y encuentros. Yo quiero preguntarle a qué viene o cómo se da la escritura de ese libro. Ese libro es autobiográfico. En tiempos de la dictadura de Noriega, un grupo de mujeres civilistas en Chistré que nos persiguieron, yo prometí contar esa historia. Yo prometí que esa historia iba a ser contada. Cuando digo autobiográfica es que los eventos que se narran son reales. Yo soy Marlene. Entonces cambié el nombre por razones obvias. Ese libro es mi primera novela. Y recrea toda esa situación. Y el tema principal que la protagonista no acepta es su intuición. Pero al final se da cuenta que la intuición la ayuda a evitar el peligro. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, y la otra pregunta quería preguntarle. ¿Cuál es su libro favorito o novela de usted? ¿Cuál es su libro favorito? Vida de compromiso. La novela que le hice a mi madre. Y en esa novela no solo le hago un homenaje a ella como educadora que entregó su vida por sus niños. Ella decía que sus alumnos eran los hijos que Dios le mandó. Tenía seis hijos. En el tiempo que no había IPE en Chitré, doble jornada a los de lento aprendizaje que tenían en primer grado, 11, 10 y 12 años, se los llevaba en la tardecita para la casa. Y cada hijo era tutor de un niño mientras ella impartía la clase. Yo fui tutora desde los siete años. Porque mi mamá decía, yo aprendí a leer a los cinco, que desde que tú sabes leer y escribir, tú puedes ayudar a otra persona. Y todos esos niños aprendieron a leer. Y en ese libro no solo es un homenaje para ella, sino para todos los educadores que forman una sociedad decente. Lo que pasa es que en el camino olvidamos las enseñanzas y no pretendan encontrar eventos heroicos, sino esos sentimientos que tocan el alma y nos dejan sin aliento. Muchas gracias, Isa, por la pregunta. Ahora continuamos con Martínez Isabela Maxin. ¿Tiene una pregunta también por allí? Sí. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. La verdad que te quería decir que estoy muy feliz de estar aquí junto con mis compañeros y profesores. Que tengamos esta oportunidad para hablar con usted y hacerle preguntas y todo lo demás. La verdad es que me gustan mucho sus libros y soy muy fanática. Lo que le iba a preguntar era algo general de que cómo usted se mantiene motivada a hacer todas estas bellas novelas que publica y de dónde sacan la inspiración. Bueno, diferentes. Mira, en ocasiones pueden venir de un evento que me están contando o que yo veo en la televisión. Mira, por lo menos Roberto, por el buen camino, yo presencié la discusión de un taxista con un menor delincuente que no le pagó la carrera y lo iba a golpear con una llave inglesa. Yo intervine. Los ángeles del olvido, cuando un niño llega a pedir trabajo, nueve años, yo soy incapaz de poner a un niño a trabajar. Un grito desde el silencio, tres grandulones pegándole al más pequeño. Yo intervine, inmediatamente se fueron a su puesto y el niño me hizo así y me partió el corazón. Esos son los eventos. Niña bella, el desempleo. Cuando despiden a un padre de familia y causan un caos en la... No solo en la familia, sino en la sociedad. Y esas personas que no ahorró, llena de deudas, ¿cómo resuelve su vida? En mujeres en fuga, las mujeres con adicciones a los casinos, a las compras. Entonces, pero incluso en un sueño. Mi abuela era italiana y en vida de mi madre yo le prometí ir a Italia. Y yo sueño que estoy en Florencia, en un cementerio, parada sobre un osario y percibo estar sobre mi propia tumba. Cuando veo Vitoria Escola, la fecha de muerte era 500 años antes de mi nacimiento. Igual la fecha. Yo grabé el sueño y de ahí viene la raíz de la hoguera. Cuando los estudiantes me piden continuación, esa noche sueño que yo regreso a Italia y que cae una persona con un cuchillo atravesado en el cuello y me dice, a ti también te van a matar. Y surge el crepitar de la hoguera. Así que puede ser de diferentes situaciones. La burbuja invisible. Yo sabía que venía una crisis económica por la cantidad de endeudamiento que no solo tiene el país, sino a nivel personal. Y yo hice esa novela y tiene vigencia ahora. Llegan ideas, yo las anoto, hago la investigación, hago muchas lecturas. Para Mujeres en Fuga yo me leí 33 ensayos para entender lo que eran las adicciones no tóxicas. Es un trabajo complejo. Gracias. Gracias. Gracias, Isabela. Ahora continuamos con Cady Herrera, que también tiene una pregunta. Gracias. Buenos días. Es un placer estar con usted. ¿Qué le inspiró a usted a escribir la noche que no dura para siempre? Sí. La noche no dura para siempre. Yo estaba en la feria. Llega una señora y me dice que en cuatro meses no había salido porque su hijo había sido víctima de la violencia. Lo asaltaron y lo mataron. La tristeza que yo vi en el semblante de esa señora me conmovió. Y yo quise hacer una novela que desde el título La noche no dura para siempre. No importa cuán oscura sea tu adversidad. La misericordia de Dios es más grande y verás el sol de un nuevo día. Por eso es que la noche no dura para siempre. El mejor amigo del dolor es el tiempo. Porque ya tú vas recordando a la persona de otra manera. Así es. Gracias, Cady. Ahora continuamos con la pregunta de Jesús Altube. ¿Qué le diría a todos esos jóvenes que no les gusta leer y que al menos quieren dar ese paso a la lectura? ¿Qué les diría? Primero que hagan los 21 días de lectura. Sacrifíquense 21 días. A las 5 de la tarde voy a leer 20 minutos con un libro que me encante. Adquieren el hábito de la lectura. Y la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen a sus mejores estudiantes. Son lectores. Busquen a los mejores profesionales. Son lectores. ¿Quieren tener éxito en la vida? Lean incansablemente. Muchas gracias. Ahora continuamos con el profesor Kelvin, que también tiene una pregunta. Encantado. Sí. Buenos días, licenciada escritora. Yo he tenido la oportunidad de ir a su stand las veces que hemos ido a la Feria Libro cuando era presencial. Esperemos pronto sea presencial nuevamente. Leí Roberto Porero en Camino, en verdad que fue una novela que leí cuando estaba pequeño, hace como 20 años atrás. Muy linda. Y tengo una curiosidad, más que todo, usted como escritora, ya saliéndonos de sus libros. ¿Qué libro le ha gustado más o le ha llamado más la atención, la ha enriquecido como persona? De los suyos no, sino de otros escritores. Pero tengo que decirle algo. Ven, Roberto Por el Buen Camino tiene continuación. Me la pidieron los lectores. Se titula 20 años después, lo que pasa en la fundación 20 años después. No se la pierda. El personaje principal es la mamá de Tuti. ¿Cómo se reinventa? Miren, yo leo muchísimo. A mí me dicen que cuál es su escritor favorito. Me ponen en una gran dificultad. A mí me gusta mucho, yo leo Salvador Medina Barahona, Aura Méndez de Canova en poesía, también a Porfirio Salazar. Leo Ariel Barría. Diferente. En los universales me encanta Ken Follett. Me gusta mucho Julia Navarro y Isabel Allende. Pero Ernesto Sábato, cuando Ernesto Sábato escribe un ensayo muy pequeño antes del fin y él se despide. Es una lectura que usted dice, guau, qué visión tenía este señor de la vida. Yo leo muchísimo porque yo leo a muchos lectores. Hay un libro que es de mi sobrina Rosa María Tapia, que ella tiene seis novelas. Ella tiene unos náufragos que sueñan islas. Son las personas que tienen dificultad y siempre sueñan con salir adelante. Pero ella tiene una continuación. Guardapostas. Es esa persona que ve a un náufrago, se tira al océano, lo carga sobre su espalda hasta llegar a tierra firme. Esa es la metáfora. Esas personas que no pueden ver a nadie pasando dificultad porque su espíritu, su arquetipo es de guardapostas. Rosa María Tapia, mi sobrina. Me encantó esa novela de ella. Muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Isaac Mójica nuevamente. Isaac. Bueno, yo ahora que estaba en el comentario de mi compañero, quería preguntarle que no ha pensado hacer un libro referente a su historia, de usted, de todo lo que ha pasado. Yo lo tengo. Yo tengo uno que se llama Y era lo que nadie creía. Yo estuve 50 años buscando un diagnóstico. Mi salud ha sido muy frágil desde niña. Tal vez por eso fui escritora. ¿Cómo entretienes a un niño que no se puede agitar? Leyendo. Y dice el profesor de español que recordaba que yo nunca iba al recreo. Yo sentada en la primera fila leyendo un libro. Entonces yo creo ahí cómo yo durante 50 años voy esa odisea de médico en médico buscando un diagnóstico. A una continuación, 10 años después, porque surge un posible diagnóstico que se llama diagnóstico NPI. Se publica y en la segunda edición ya tengo diagnóstico porque voy a un internista y dice yo sé quién puede dar con tu diagnóstico. Voy donde el doctor Antonio Cachafeiro, reumatólogo, no solo encuentra el diagnóstico, me estabiliza. Entonces esa es la odisea de ese paciente que nadie le cree que sufre mil cosas hasta que dan el diagnóstico y lo estabilizan para que las personas que han perdido la esperanza, que dicen mi mal ya no tiene cura, siempre te pueden, tal vez no te puedan curar, pero siempre te pueden cuidar. Y yo busco esa calidad en el médico, no aquel que cura porque hay enfermedades incurables, sino aquel que te cuida. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora continuamos con la pregunta de Roniel Cardier. De todos los tipos de género del libro, ¿cuál es el que más te gusta? Pues si es género. Novela. Novela es el género que más me gusta porque la novela es el género que más se parece a la vida. Por eso que yo les decía que leer nos enseña a comprender la vida. Y después de la novela me gusta mucho la poesía, leo poesía los domingos y el ensayo porque yo hago investigación en lectura de ensayos. Gracias. Gracias, jóvenes, por las preguntas. ¿Alguien más? ¿Desea usted otra pregunta adicional? ¿Alguien más? De los profesores. La profesora Adileika Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Buenas, Rosa María Tapia, licenciada. Un placer en conocerla. Bueno, como ayer yo le comentaba a mis estudiantes, yo trabajaba en una imprenta aún chiquita como ellos y tenía la oportunidad de ver muchos libros. Imprenta Artixa, entre esos los libros de la licenciada Rosa María Tapia. Y siempre en la hora del almuerzo, o como estaba en la escuela y me tocaba salir de la escuela, llegar a la imprenta, quitarme el uniforme y todo lo demás, cambiarme. Había unos lapsos de tiempo en que tenía que esperarme indicar a qué había que diseñar o qué libro había que montar portadas, entre otras características. Siempre trataba de leer a los autores, pues, para llenarme de conocimientos y sobre todo porque era muy divertido. Y en lo personal, los libros, cada vez que veía a Rosa María Tapia, sabía que sería un buen libro. Y de veras, animo a los estudiantes. Creo que una de las mejores desde lo personal es Roberto por el buen camino, sobre todo frente a la situación que vive nuestro país y que a veces tendemos a juzgar antes de tiempo sin conocer qué cosas. Y yo les digo a mis estudiantes de economía de cuarto año, la vida es como un dominó. Si no hay empleo, va a haber delincuencia. Si hay delincuencia, se va a destabilizar el país. Y todo esto tiene un inicio y el inicio es que cuando las cosas no se hacen bien, desde el principio, va a existir personas que van a pagar las consecuencias. Y Roberto por el buen camino es el resultado de personas que pagaron las consecuencias. Y yo creo que definitivamente es un ejemplo y los invito a todos a leer a la escritora Rosa María Tapia. Y un gusto conocerla en persona. En la imprenta no la podía ver. Solamente sabía que estaban allí en sus libros. Sabía que llegaban por allí, pero yo estaba en la misma, en la sección de diseños. Así que me costaba un poquito verla y es gratificante conocerla. Profesora Dileika, usted ha tocado un aspecto muy importante. Hay muchos escritores que dicen, yo no publico porque no encuentro editorial. Al inicio no vas a encontrar editorial. Yo fui editora, autora por 11 años. Como dice la profesora Dileika, yo llevaba el libro, buscaba a quien me lo diagramaba, yo lo mercadeaba, lo llevaba a las librerías. Y cuando las editoriales se dieron cuenta que los libros de ellos no estaban en primer lugar, sino los míos, comenzaron a preguntar, ¿Quién es Rosa María Tapia? Y ahí es donde yo llevo. Pero entonces yo los dejé sufrir como tres años. Digo, me dejaron bailando con la escoba, ahora que ellos bailen con la escoba. Pero me abrumó tanto el trabajo, dije, la cultural, 500 libros, la otra 600 libros, y esta espalda no podía con eso. Yo acepté, y desde hace 11 años, Distribuidora Lewis es mi editorial, y lo tienen en los principales sitios de venta. Ya yo no tengo ese agobio, pero al principio tienes que atreverte a publicar tú, y a demostrar. Porque los editoriales son negocios, y no arriesgan jamás su dinero sin tener la certeza absoluta de que van a recuperar la inversión. Muchas gracias. Ahora continuamos con la pregunta del profesor Edwin. Adelante. Muy buenos días, buenos días chicos, buenos días, Rosemary Tapia. Un placer volverla a ver. Qué bueno, dichosos mis ojos, la verdad que estoy súper feliz y contento cuando vi esto que usted iba a ser la conferencista del día de hoy, no cabía en mi piel, no era yo, estaba súper emocionado. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace mucho tiempo atrás, en el 2011, cuando estuve en el concurso nacional de oratoria de Kevin and Wilders, y tengo tres de sus libros autografiados aquí conmigo. Y uno de mis libros favoritos es Roberto por el buen camino, como bien lo mencionó la profesora Dileika Rodríguez, que nos da un mensaje de cuáles son las cosas buenas que hay que hacer, cuáles son los buenos caminos que hay que tomar. Y más que nada, mi pregunta va dirigida, a lo mejor usted no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de esta pregunta porque yo estaba súper emocionado hace unos nueve años atrás. Mi pregunta en el concurso de oratoria fue, ¿cuál fue la inspiración de Rosemary Tapia para poder escribir? Usted pues ha escrito por muchos años, ha dejado huellas en la juventud panameña, en el lector panameño, ha sido de inspiración para muchas personas, incluyéndome. Estoy ya por mi segundo libro, no lo he publicado porque a veces tengo un poquito de miedo, pero yo escribo más que nada pues las vivencias que tengo, los desamores, la desilusión, las cosas buenas, las cosas malas de la vida, y siento que eso me ha inspirado por parte suya. Pero ¿cuál es esa inspiración de usted? ¿Qué fue lo que le llevó a usted a decir, yo voy a escribir? Quiero plasmar al buen lector. Le gusta pues sentir esa emoción, sentir esa vivencia, transportarse. Y hago un paréntesis, porque a los que nos gusta leer, sabemos cómo nos transportamos en nuestra mente, leyendo ese libro, cómo nos imaginamos, cómo plasmamos y visualizamos eso que leemos dentro de nuestra imaginación. Y es algo que no solamente nutre nuestra mente y nos llena de conocimientos, sino también que nutre el corazón, el alma y el espíritu. La lectura es una acción, es un hábito que me gustaría mucho que la juventud panameña hoy en día dejemos un poquito de los teléfonos a un lado y que nos sumerjamos más en la lectura. ¿Y cuál es ese mensaje, aparte de saber cuál es esa inspiración suya que la llevó a ser escritora, cuál es ese mensaje que le da a la juventud panameña el día de hoy para sumergirse más en la lectura? Cuando el profesor de español nos enseñó a analizar unas obras, analizar el personaje, las motivaciones, yo dije, yo voy a ser escritora. Cualquiera no cree en un sueño a tantos años, pero el que persigue un sueño y lo convierte en proyecto, lo realiza. Yo me alegro muchísimo que yo la haya inspirado y sí, le voy a decir una cosa, sí lo recuerdo. ¿Sabe por qué lo recuerdo? Porque una cosa que a mí jamás se me olvida es el entusiasmo del lectura. Yo le voy a dar mi celular 6980-7972. Póngase en contacto conmigo porque usted puede publicar esos libros en Amazon. Lo único que tiene que hacer es invertir en la portada. Yo ya he orientado a 49 personas a que lo publiquen en formato papel y digital. En digital lo bajan los lectores. En papel usted puede ir pidiendo poco a poco y no se descapitaliza. Yo lo puedo orientar con mucho gusto. Y le voy a decir que no deje de leer 20 años después. Tiene que ver cómo mami inspirada por su hijo cambia su vida y cómo se enfrenta a la adversidad. Y aparte de todo, usted no tenga miedo. Solo lo van a atacar si usted triunfa. Y usted sabe que cuando uno triunfa, los ataques es lo que menos importa. Entonces no tenga miedo a publicar. Y cuando usted ve que llega el primer palazo, usted dice Gracias por reconocer mi esfuerzo. Es un homenaje al mérito. Así es que no tenga miedo de publicar. Yo lo puedo orientar para que lo haga de esa manera. Los que tienen tableta la buscan. Los que quieren en papel lo compran. Usted no tiene grandes gastos. Yo he orientado a muchas personas. Me critican eso. Tirando tanto a escritores. Todos tenemos derechos. Y hay mercados para todos. Muchas gracias. Y que digan que en Panamá no se lee. En Panamá se lee. Se debe leer más. Y tenemos... Al principio hay que obligarlo. En mi casa había una hora de la lectura donde todos nos sentábamos, los niños, los seis niños, con un libro. Y después te va a gustar. Pero obligate tú mismo. Siéntate 20 minutos con el libro que más te gusta. O sea, si quieres seguir, porque yo te doy una noticia. Si tú comienzas con un libro mío, no van a ser 20 minutos. Por lo menos vas a leer hora, hora y media. Porque yo atrapo al lector. Y yo estoy a la disposición. Ahora con la virtualidad. Yo desde hace 12 años hago video conversatorio. Usaba primero Stream, después Skype. Porque a mí me llamaban en la mañana en Colón, en la tarde, en Los Santos, en David. Y yo no podía. Ni con un helicóptero. Dije, vamos a buscar este método virtual. Había una profesora que me decía la tecnológica. ¿Quién creen ustedes que le enseñó a usar Zoom la tecnológica? Yo le enseñé a usar Zoom porque ella se resistía al cambio. No nos podemos resistir al cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Todo va a cambiar en esta vida y tenemos que estar abiertos al cambio. Y yo lo decía, si no te pones acorde a la tecnología, te vas a quedar en la estación del olvido. Va a pasar el tren de la tecnología y tú vas a estar en la estación del olvido. Y de repente quedas inoperante. Tenemos que hacer el esfuerzo y los chicos a leer. Saben que yo tengo el capítulo de todas mis novelas en internet y los chicos me escriben. ¿Cómo sigo leyendo la novela? Digo, camina para la librería. Ay, me dejó picado. Digo, bueno, camina para la librería. Yo lo recuerdo. Yo siempre recuerdo al lector entusiasta, así como el profesor Edwin. Muchísimas gracias, licenciada. Un placer. Bien, continuamos ahora con la siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta era, bueno, yo soy una persona que odiaba leer. En serio, no me gustaba. Yo me leí Travesías Mágicas porque, bueno, me lo tenía que leer para un trabajo de la escuela y para el trimestral. Pero en serio fue un libro que me atrapó y, pero nunca volví a leer. Fue, digamos que en la cuarentena, que tenía tanta, pero tanta pereza de utilizar mi celular, que compré un libro juvenil. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué opina usted sobre la literatura juvenil? Yo tengo muchos libros de literatura juvenil, tanto para niños como para jóvenes, porque tenemos que, tú no vas a hacer pura literatura de adultos, tú tienes que llamar a los niños y a los jóvenes a la lectura. Yo tengo también novelas para adultos, como son las novelas políticas que me traen tanto reclamo y en la feria me traquean mesa y todo. Es una cosa increíble, pero yo no voy a renunciar a la literatura para niños y para jóvenes, porque si hacemos niños y jóvenes lectores, cambiamos el mundo, porque la lectura cambia la mente. Y yo te voy a decir, busca un libro que te atrape desde la primera página y vas a amar la lectura. Gracias. Ahora continuamos con Andrea Villamonte. Bueno, buenos días. Mucho gusto en conocerla. Y bueno, mi pregunta es, ¿en dónde puedo conseguir el libro La raíz de la hoguera? La raíz de la hoguera y el crepitar de la hoguera están en Gran Morrison. ¿Por qué, Aria, vives tú para darte el más cercano? Ahorita mismo estoy como en el Carmen o San Francisco, por ahí. Bueno, creo que la más cercana es Viespaña. En Viespaña, al lado del rey. Ahí tú dices que vas de parte del escritor y que te atiendan muy bien, porque si no, yo les jalo las orejas. Gracias. Ya sabes. Bien, siguiente pregunta, el estudiante Juan Arias. Bueno, un gusto. Consulta ya fuera de la lectura, más usted como persona. ¿Qué consejo le daría a usted a una persona para luchar por sus sueños? Que no desistas. Hay personas especialistas en matar los sueños. Ese es el deporte favorito. Tienes un sueño, tienes un proyecto. Eso es imposible, eso no se puede hacer. No lo permitas. Aléjate de esas personas, porque lo único que necesitas es determinación, coraje, disciplina y creer en ti. Si tú crees que lo puedes lograr, tienes razón. Si crees que no lo puedes lograr, también tienes razón. Adelante. Lucha por tus sueños. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bueno, de parte de lo que es la parte de los profesores y los estudiantes, queremos agradecerle, licenciada Rosmarie Tapia, por su presencia. De verdad que ha sido enriquecedora su presencia con toda esta clase de información. Sé que de aquí en adelante ya nos podremos entonces a seguir esos lineamientos, a escoger el mejor libro y sobre todo dar ese tiempo de minuto a minuto. Y así podemos aprovecharlo mejor. Así que le damos la gracia. Y yo os invito a leer una novela mía. Hacemos un evento como este en mi Zoom, en siete plataformas simultáneas. Ustedes le avisan a sus amistades. El último evento, tuvimos 2.680 personas alcanzadas. Encuentro los primeros sábados a las 3 de la tarde. Me escriben al WhatsApp, yo le mando ID y contraseña. Primer sábado a las 3 de la tarde. Creo que este sábado, el primer 6 de noviembre. En diciembre no hacemos nada. Y yo he alcanzado audiencia hasta de 5.000 personas por las plataformas múltiples. Adelante, acuérdense que yo estoy a la distancia de un clip. Un abrazo. Gracias. Y le damos la gracias a todos. Nos vemos, licenciada Rosmaris Taca. Y tengan un bonito día.